Yo, por ejemplo, cuando gasto el degradado neutro, suelo montar uno de 9 y otro de 3 diafragmas a la vez. Uno de 9 y uno de 3. Pero solo me gusta gastarlo, por ejemplo, podría ser aquí, ¿no? Estás en el puerto a las 12 del mediodía y tienes una luz muy dura. Entonces, el efecto que yo, digamos, que parece que me da es que atenúa las luces altas y levanta las bajas. En efecto, esto lo consigues porque la exposición se está prolongando mucho. Sí. Digamos que estás expandiendo un poquito el rango dinámico de la cámara y estás llevando la escena a unos límites más aceptables para el sensor, en efecto. Pero lo conseguirías con uno solo también, ¿eh? Si pusieras uno de 10, también lo notarías igual. Lo notas más porque la exposición es todavía más larga. El de 3 es que lo gasto para la Fórmula 1. Muy bien. Para que salga velocidad. Lo que sí notarás es que con angulares te van a minitear. Cuando combines dos y roscados uno con otro, si el angular es muy extremo o no es una cámara con full frame, pues igual lo notas. Al final de la presentación hablaremos de las combinaciones de filtros más frecuentes. Vamos a ver un filtro especial que es el Enhancer. Que en el pasado yo he leído en los folletos de los fabricantes de filtros, Tiffen, anunciaba que estaba hecho con un material extraterrestre, con el didimio, con un material que llegaba a la Tierra en forma de meteoritos. Esto lo he leído en folletos de filtros, precisamente. Ahora nos podemos meter en Internet y poner didimio, que es el elemento del cual se sacaba estos cristales, que se utilizan para colorear. Y bueno, se extrae de un elemento que presenta en tierras raras, es decir, no es un cristal que esté aislado el solo, siempre está formando parte de otros elementos combinado, y hay que sacarlo de ahí, que es el neodimio, que se utiliza para colorear cristales. Absorbe distintas longitudes de onda, y entonces lo que estamos haciendo es crear una dominante. El Enhancer lo que hace, siempre se ha utilizado para realzar la paleta de colores cálidos. Deja prácticamente inalterado el azul, el verde, toda la paleta de fríos, y lo que es amarillos, naranjas y rojos, los satura, los realza. Tiene varios nombres, hay marcas que lo comercializan con otros nombres, como Intensifier, Redhancer, pero bueno, el que yo compraba, como era de marca Tizen, pues se llamaba Enhancer, pero estos otros nombres también existen. Es un filtro de cristal, de alta calidad, y si vais a trabajar mucho el otoño, o los atardeceres y amaneceres, y que os gustan los cielos muy saturados, muy impresionantes, o las rocas, si hay unas rocas que son muy rojizas, o, no sé, las hojas de los árboles en el suelo, las vallas estas, los frutos que son rojos, aquí es donde se utiliza el Enhancer. Eso sí, si vais a trabajar ya en temperaturas de color cálidas, pues podéis notar que vais a perder detalle en la paleta de amarillos y de rojos. Si se sobresatura mucho el rojo y el amarillo, llega un momento en el que no veis detalle, que está como empastado el color y que no saca detalle. O sea que sí, es simplemente para realzar aquello que no es muy evidente, este filtro, sin exagerar demasiado. Esta es una de las fotos que me premiaron hace mucho tiempo, que me hizo mucha ilusión porque yo andaba queriendo que me premiaran algo de paisaje y no lo conseguía, o yo era muy burro con el paisaje. Realmente, porque es muy difícil hacer paisaje, se juntaban los dos factores, lo burro que era uno con lo difícil que era lo otro. Bueno, pues estuve como dos años ahí, venga a darle al paisaje que todo el mundo, ahora solo haces paisaje, si es que no me sale, pues tendré que perseverar. Y este fue uno de los primeros, bueno, reconocimientos, digamos, a ese esfuerzo. Y estaba hecho con un filtro Enhancer. Aquí me acuerdo que iba subiendo la marea, la foto no salía y venga, y venga, y venga. Y ya cuando quise salir me tocó casi nadar con el equipo a cuestas. Pero ya habéis visto el efecto, pues esos rojos, los morados, toda esta gama de cálidos los sube muy bien. Vamos ya a los degradados, que, bueno, ya hemos hablado un poco de ellos, pero vamos a hablar en profundidad. Se utilizan para equilibrar contrastes en la escena. En aquellas circunstancias en las que el primer plano se me queda oscuro. O en un contraluz. Si estoy en un contraluz y quiero sacar a que se vea un poquito que hay delante, no conozco muchas más maneras, fotográficamente hablando, de hacerlo. Bueno, si encontráis de cristal y podéis permitiros el lujo de comprarlos, adelante. Estaremos hablando 600, 700 euros, en algunos casos. Yo los de gelatina encuentro que su calidad es más que aceptable. Y el único problema que podría encontrarle para no hacerlo es si me gusta combinar varios filtros. O sea, no vamos a limitarnos. Yo trabajo como mucho con dos filtros juntos, que pocas veces lo hago, pero lo hago. Pero habrá alguien que descubra algo nuevo con tres o con cuatro. Bueno, si fuera así, si vais a experimentar por ese camino, sí que puede valer la pena gastarse el dinero y tener cristal para eliminar dominantes y que haya más calidad. Estos son los que os he enseñado aquí a mano, para que los veáis un poquito mejor. Que es, tal y como los estáis viendo, los pongo aquí por orden. Degradado convencional, de más oscuro a más clarito. Degradado inverso, franja central bastante oscura. Degrada un poquito hacia más clarito y transparente. Esos son los filtros. Estos digamos que son los imprescindibles, los que yo utilizo más cotidianamente. A ver, nos preguntan... No me falta el micrófono, porque es una pregunta breve. ¿De cuántos pasos? Bueno, pues lo vamos a decir al final, pero ya os lo adelanto si queréis. Ya cuando lleguemos, pues ya lo sabemos. Si vamos a comprar uno solo, yo suelo recomendar que sea de tres diafragmas. El de tres es lo más frecuente que nos podemos encontrar. Nos solucionará bastantes papeletas. Si vamos un poquito más sueltos de dinero, o solo hacemos paisaje, y somos un poco especialistas y queremos tener un buen equipo de eso, pues de dos y de cuatro. Yo trabajo con los de dos y de cuatro, y son, claro, pues más versátiles. Ya los eliges. Conviene que os paséis siempre un poquito de más. Porque la opción de sacarlo siempre existe. O la opción de meterlo menos. Como habéis visto, en un filtro degradado, el efecto es paulatino. Entonces, si aquí tengo tres diafragmas, pues aquí tengo dos, y aquí tengo uno. Entonces, si me lo compro de cuatro y lo meto menos, pues tengo de tres, de dos y de uno. Entonces, bueno, comprarlo siempre un poquito por encima de lo que creáis. Porque siempre lo podéis sacar antes, o siempre podéis no calarlo tan abajo. En el caso de los degradados convencionales. Bueno, al final os haré un resumen de qué compro. ¿Sabes? De ahí, vale, muy bien todo esto. Y yo que me compro. Vamos a analizar un poco cómo son los filtros degradados. Que es el tipo. El tipo puede ser degradado inverso o degradado convencional, como hemos visto en la foto. El color, no todos son grises. ¿Hay degradados? Sí, perdón, tenemos una pregunta. Una cosa, José. Todos teníamos problemas con la limpieza del filtro. Sí. Entonces, me gustaría saber, primero, qué rutina, in situ en el lugar, cuando haces la toma, sigues para cuando se te mancha, porque nos genera muchos problemas. Luego, en cuanto a la limpieza, creo que dijiste una vez que utilizabas un jabón de glicerina. Bueno, quien me haya visto limpiarlo con la camiseta y el bajo, se va a reír mucho. Estamos hablando de las condiciones óptimas. Si quieres, ahora en pasar unas cuantas diapositivas vamos a llegar a cuidar y mantenimiento. Y si ves que no completo lo suficiente, volvemos a hablar. ¿Vale? ¿Te parece? Bueno, pues tenemos el color. Hay distintos tintes de filtro. Pues tenemos sepias, azules, hay montones de colores. Yo los tengo para los cursos. Porque, bueno, pues queda muy bien sacar 12 filtros y que la gente vea que va lleno de filtros y que puedes hablar de filtros porque sabe cómo van. Si hubiera en el público alguien que tiene 30 y tú tienes dos, pues diría que lo cuente este, ¿no? Que ha trabajado con más filtros. Pero en realidad no los uso. Los uso muy poco. He hecho tres fotos con ellos, pues dos para el libro y otra para aquí, para ver cómo van. Bueno, en general no me gusta falsear la escena, pero ya os digo que es lícito. Es decir, aquel de vosotros que esté creando su visión y los cielos son rojos porque el mundo ha explotado, tienen que ser rojos. La densidad también define un filtro. Es decir, el tipo, el color, la densidad, cuánto degrada, cuánto resta de luz. Y esto se mide en diafragmas. En inglés, cuando los compréis, stops. Tres stops son tres diafragmas. Pues esto es la densidad del filtro. Y luego, ¿cómo está acabado el degradado? Hay degradados que son más duros, más acaba de golpe el filtro. A ver si encuentro alguno que se note más. El efecto del filtro, pues no es tan paulatino como en otros. Estos se llaman hard. Es decir, en los filtros hard, de repente parece que el degradado se acaba en una franja muy pequeñita. Entonces, claro, si tienes un horizonte perfecto, si siempre trabajas con el mar y el horizonte del mar, muy bien. O en una llanura de cereales, pues bien. Pero casi siempre, pues estás trabajando con elementos que se superponen el paisaje y relieves. Y en este caso es mejor el acabado soft. Yo siempre recomiendo el soft. Es el que más utilizo el soft. Aquí vemos otro ejemplo. Aquí ya es más difícil mover el filtro. Esto es una foto hecha con el 200 milímetros, desde bastante lejos. Y con el 200 milímetros, ya en un día de viento, si el trípode no es bueno, ya vamos a notar que las fotos salen trepidadas, no salen bien. Esto, descubrirlo es todo un mundo. Tú te ves que las fotos están divinas, te vas a casa de un amiguete y te dices, ¿las has visto alguna vez al 100%? ¿Qué es esto? A píxeles reales. Mira, a píxeles reales. ¡Pum! Y de repente dices, no es tan ítida. Dios mío. Las fotos, para saber si están bien bien, hay que verlas a píxeles reales. Una foto trepidada ligeramente cambian el color, cambian todo. No la puedes ampliar porque se nota. Es muy evidente que está trepidada. Pues hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, en un 70-200, si ya de por sí, con viento hay que tener mucho cuidado y lastrar el trípode y tener precauciones, imaginaos cuando uno tiene que mover el portafiltro y el filtro. Pues lo más eficaz siempre es sujetar el portafiltro, sujetarlo, y mover el filtro con el portafiltro bien sujeto. Bueno, así es como lo hago yo. A veces me sale, a veces no. Si hay viento y tengo que mover el filtro, siempre estoy a ver qué hago. Entonces, con el 17-40 casi nunca vais a tener problema con un buen trípode. Con el 70-200, últimamente lo hago con la montura esta gimbal, la de balancín, que es hidrostática y se bloquea muy bien. Y siempre sujeto el portafiltro y entonces muevo el filtro con cuidadito. La diferencia es enorme de moverla o no moverlo. Si no lo moviéramos, pues todas esas rocas que están así de color, con una dominante muy cálida, muy magenta, estarían negras. Y veríamos una franja negra que coge un cacho del mar y un cacho del cielo. Este es uno de los principales problemas a la hora de aplicarlo, de los principales fallos de los fotógrafos cuando lo aplican. Y es dejarlo muy arriba. Lo dejan muy a las nubes, pero el horizonte casi siempre es la zona más clara de la foto. Por eso se ha inventado el inverso. El inverso se ha inventado cuando se descubría que, vale, que el cielo estaba muy oscuro, pero que había una franja muy blanca en el horizonte sobre expuesta. Pues estos filtros son para los horizontes. Se calan bastante bien abajo, un poquito por debajo del horizonte. Si os fijáis, el mar ha salido a una zona con más detalle, que no es blanco, y es porque el filtro ha pasado por ahí. Ha estado por ahí dando movimiento. Bueno, pues ya les digo, os recomiendo los soft, que son más versátiles, que al menos sean de tres diafragmas para que se note y luego podemos regular cuanto más o menos lo calamos en el portafiltros. No siempre lo vamos a utilizar con la parte tintada arriba. Algún día estaremos en la nieve y tendremos que rebajar la nieve y un degradado sirve para eso. Lo que hay que entender bien es que esto se utiliza para equilibrar contrastes. Cuando tengo un problema de contraste, cuando mi cámara no lo soluciona, tengo el filtro y tengo el flash. El flash puede eliminar partes oscuras y el filtro puede oscurecer partes muy claras. Bueno, pues con ellos me tengo que ayudar. Otra fotografía de las que premiaron en un concurso utilizando filtros. La verdad es que el paisaje, pues no sé, como que en cierta medida, en un 30 o 40%, es muy difícil decir en qué proporción, pues los autores utilizamos filtros. El inverso, pues en la montaña veréis que hay más dificultades en utilizarlo porque el horizonte recto no existe. Siempre hay picos y siempre hay colinas, pero al nivel del mar sí. El que trabaje cerca de la costa, el inverso, desde luego que sí. Hay entre 1 y 5 diafragmas. Ya os digo, yo recomiendo el de 3 y si vais a comprar los 2, el de 2 y el de 4. El de 5 es oscurísimo. La banda central se ubica en la zona más luminosa del horizonte, como os he dicho, pero siempre más bajo. Un poquito más bajo, ligeramente más bajo. Aquí veis mi filtro de cristal de Tiffen, antes de que se rompiera, tamaño Koking, que es el del centro. Es un filtro Tiffen de cristal, degradado, de los que ya no se encuentra. A ver quién se anima, quién tiene una fábrica de cristalitos y nos lo va haciendo, que va a vender muchos. Al lado está el filtro Shing Ray inverso, a la izquierda. Y a la derecha tenemos un filtro degradado malva, un tonito malva, para hacer el amanecer en días nublados. A la hora central del día nublado, pues pones el filtro malva y con un poquito de ayuda del balance, haces un amanecer estupendo. Amanecer nublado, claro. Bueno, esos son ya los degradados de color. Vamos a ver cuáles son los que más se utilizan. Normalmente es color tabaco o sepia, que a veces se ha utilizado de forma horrenda. No puede estar todo el paisaje con una luz fría y de repente el cielo rojo. Esto es una incongruencia de color, es una incongruencia de luz. El azul y luego hay uno que se llama Twilight, que se llama Crepúsculo. Bueno, que nos puede echar un cable, nos puede ayudar en alguna cuestión. Yo no los utilizo, ya os digo. No utilizo estos nunca. Siempre me voy a los grises. No me gusta afectar el color. Aquí tenéis estos tres que he enseñado, por si los compañeros, los seguidores por el streaming no lo ven bien, pues en esta foto se muestran los tres que estaba enseñando. El Twilight en el centro, Sky Blue a la izquierda y a la derecha el Mahogany o tabaco. Pero además los filtros pueden ser utilizados inteligentemente si pensamos de qué están hechos. Los filtros están hechos de gelatina. La gelatina tiene una densidad muy distinta al cristal. Todo lo que fotografiamos a través de la gelatina se va a ver con menor definición a través del cristal. Por eso os recomendaba que compraréis filtros de cristal. Pues la definición es mejor. El pulido del cristal permite que veas a través del cristal prácticamente como si no existiera. A través de la gelatina siempre notas algo. Entonces en la fotografía nocturna, cuando vamos a hacer fotografía nocturna, si quiero que las estrellas aparezcan más gruesas, si quiero que los puntos de estrella se abran, si quiero que las líneas de estrella se abran, puedo utilizar en los filtros de este tamaño la parte que no tiene tinte, si hay una parte que el degradado no la coge, bueno pues si pongo este filtro en el portafiltros y no uso el degradado, la gelatina sí está actuando. Así que no sólo podéis oscurecer un poquito de cielo, sino que además estáis abriendo ese punto de estrella mucho más.